¿Qué tal? Soy Lili Tellez, senadora de la República. Es gravísimo lo que acaba de hacer López Obrador. Ya empezó a robarse tan bien las empresas privadas y a punta de metralleta, ¿eh? En la madrugada, con los militares intimidando con sus armas y su poder sin límites, despojando a las personas de sus bienes, de sus negocios, del trabajo y sustento de sus vidas. Y aquí todos estamos en riesgo, desde un empresario grandote hasta los más humildes dueños de abarrotes y de parcelas. Y ya se moría López Obrador por iniciar las expropiaciones. Y te recuerdo, Andrés Manuel, cuando andabas tratando de convencerme para ir a tu falso movimiento plural, me juraste que nunca te atreverías a expropiar, que eso era un chisme contra ti. Hasta lo declaraste en público varias veces. Y mira, otra gran mentira. Eres la persona más deshonesta, ruin y mezquina que he conocido en mi vida, Andrés Manuel. Es muy serio para nuestro país entrar de lleno en la radicalización más autoritaria de Morena. Comenzaron las expropiaciones en México. López Obrador sigue al pie de la letra el guión de los tiranos. Expropió en un decreto de un plumazo nada más las vías de tren que estaban concesionadas a una empresa mexicana en el Istmo de Tehuantepec. Le quitó un negocio legítimo a una empresa que había pagado por él y que lo operaba apegada a las leyes mexicanas. Y lo peor es que lo hizo de forma intempestiva, sin mediar palabra, con los militares, con los marinos, en forma injusta y abusiva. Tomaron las instalaciones por la fuerza. ¿Qué peligroso que el presidente use a los militares para hacerle la guerra a los empresarios y a los criminales ni los toca? ¿Y ahora quién va a querer invertir en un país donde el presidente te quita tu negocio? Pues nadie. Y esto es apenas el comienzo de la cara más malvada de Morena. Si le permitimos que arrebate por la fuerza una concesión a una empresa, mañana irá por una fábrica, por una constructora, por una comercializadora, por una escuela. De hecho, López Obrador ya se saborea arrebatarnos nuestras afores. Y solo para financiar sus inútiles obras faraónicas, incluso te podría quitar tu hogar, tu propia casa. Y no es por el bien de la nación, para nada. Solo es abuso de poder. A ver, ¿quién define qué es el bien de la nación? ¿Todos nosotros, los ciudadanos? ¿A ti te preguntaron sobre esta expropiación? Claro que no. Lo definió solo el presidente, porque se cree dueño del país. López Obrador odia a las personas que no dependen del gobierno y tienen negocios propios. Por eso les roba, para beneficiar a sus hijos, a sus cuates y a su corrupto grupito en el gobierno. Aprendamos de Venezuela. Así empezó Venezuela. Así inició su debacle, con expropiaciones que terminaron por expulsar a los venezolanos de su propia tierra. Por eso te hago un llamado a ti y también convoco a los empresarios de México a que formemos un frente de resistencia, a no dejarnos ante este abuso. Ni López Obrador ni Sheinbaum se van a moderar. Su proyecto es el estatismo, el radicalismo de izquierda y el de instaurar un poder autoritario en el que lo privado esté bajo la bota militar y el poder estatal. No podemos negociar con ellos. Por el contrario, en 2024 tenemos que echarlos a la calle y de ahí a la cárcel. Debemos unirnos y organizarnos en defensa de la propiedad privada, el orden y la libertad. México te necesita ya. México te necesita ya.